Estaba yo en mi rancho, cuidando allí mis vacas, arreando mis caballos, cuidando mi ganado, a un lado de la montaña, abajo del potrero, por donde el río pasaba, ahí es donde les cuento. Yo la miré bañarse en el río, mi corazón quedó casado, en sus ojos color agua, y su figura de diosa, de la montaña. Y yo desde aquel día, la llevo en mis venas, la llevo en mi mente, pues ya no habrá más penas. Porque el destino nos unió, una mañana en la montaña, y en un abrazo nos fundió, como un volcán que nos quemaba. Y la miré bañarse en el río, mi corazón quedó casado, en sus ojos color agua, y su figura de diosa, diosa de la montaña. Oh, 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 oh Diosa de la montaña Diosa de la montaña